¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Que ya vamos a empezar el show de Imperiocito Juan Danielín! ¡Eso, eso! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Eso! ¡Vamos a ver el premio el más animado con la más animada! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Que ya estamos aquí con Imperiocito Juan Danielín! ¡Eso, muy bien!